La empresa Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga apostar, ya está efectuando las promociones y sorteos del mes de febrero. En Dagua, en este municipio, estuvo la primera persona ganadora de medio millón de pesos. La promoción de Gane Buenaventura durante el mes de febrero empezaron en el municipio de Dagua. En el sorteo llevado a cabo el domingo 19 de febrero, el ganador fue el señor Arbey Hidalgo, un hombre que trabaja como mototaxista en ese municipio y quien se ganó medio millón de pesos. Parte del dinero lo utilizará para pagar el seguro de su motocicleta, que estaba a punto de vencerse. Ya son dos veces, ahora un año fue lo mismo, me gané también 400, ya tenía el seguro de la moto vencida, apenas fue y este año lo mismo. El segundo sorteo de otro medio millón de pesos entre los apostadores del municipio de Dagua será este domingo 26 de febrero, mientras que el sorteo para los apostadores de Buenaventura se realizará el 29 de febrero, entregando bonos para la compra de mercados.